Hola y bienvenido. En este vídeo quiero que veas, por si no tienes mucha idea, cómo configurar y cómo utilizar xDebug y qué es xDebug. Lo primero, cuando empezamos a trabajar con Laravel, una costumbre que tenemos, que es una costumbre sana y que todos tenemos que tener en algún momento, porque es incluso una cosa bonita, podemos decir, es utilizar la función DD de Laravel. La función DD nos permite hacer un dump de los datos que nosotros le metamos dentro, por ejemplo, de todos los artículos, y podemos ver todo el contenido que tenemos, podemos ver toda la información y todo eso está súper bien. El problema llega cuando avanzamos, mejoramos, nos convertimos en mejores programadores y queremos utilizar las mejores herramientas. En ese punto tiene que entrar xDebug en algún momento de tu vida como desarrollador y tienes que empezar a utilizar esta herramienta. ¿Para qué nos sirve? Para hacer algo parecido a esto. Bien, fíjate que todos estos puntitos rojos, por si no lo conoces, se llaman brick point. Bien, son puntos de ruptura que nos van a permitir decirle a xDebug dónde queremos que pare la ejecución del programa. Es decir, nosotros visitamos esta URL y al visitar esta URL, como tenemos este brick point aquí, la ejecución del programa se va a parar aquí y nos va a mostrar un comentario con esta información, que es lo que contiene articles. Luego, si le damos al siguiente punto, nos va a llevar aquí y nos va a decir que en data, que es articles to array, lo convertimos en un array, tenemos un array de 20 elementos. Aquí obtenemos el ID del primero, el ID del último y el conteo total. Bien, así que este es un ejemplo de cómo nos puede beneficiar, en este caso, xDebug utilizando PHPStore. Si no trabajas con PHPStore, te recomiendo que le des una oportunidad por lo menos. Puedes ir a su web, descargar una versión trial de 30 días y si te gusta, te suscribes al plan que tienen disponible, que lo pagas una vez al año y luego se va renovando automáticamente. Yo tengo todos los ID de JetBrains porque me gustan mucho y los utilizo para mi día a día como profesional y me ayudan mucho a ser más rápido, más productivo y a desarrollar mejor mis aplicaciones. Bien, así que esta es la introducción a xDebug y ahora lo que vamos a ver es cómo instalar xDebug. Si bajamos un poquito, aquí te dejo un enlace. Puedes venir a visitar esta URL, te la añado en la descripción del vídeo, al guayzar de xDebug y lo que te va a pedir aquí es que hagas un copy-paste del phpinfo que te da tu proyecto. Es decir, crea una ruta como esta en tu proyecto Laravel y todo el output lo coges, como yo estoy haciendo aquí, con todo el output que puedas tener y lo pegas aquí. Bien, así que haríamos algo así, pero con el phpinfo que tú puedas tener. Una vez lo tengas, le das a analizar el output de tu phpinfo y te mostrará algo parecido a lo siguiente, donde entre otras cosas te va a dar la extensión que tienes que descargar. Te descargas xDebug y sigues todos los pasos que te ponen aquí. Es un paso a paso para tu equipo, para tu sistema operativo, para que lo lleves a cabo y todo esté funcionando correctamente. Y en mi caso, la configuración trabajando en Mac sería esta, donde definimos la extensión, que yo ya he colocado en este directorio de aquí, y configuro unas cuantas variables. Una importante sería remote port. Bien, el puerto remoto normalmente trabaja con el puerto 9000, pero yo prefiero cambiarlo, así que en este caso lo dejo en 9500. Este va a ser el puerto que va a utilizar xDebug para hacer debut de nuestra aplicación. Yo trabajo con PHP 7.4, tú puedes trabajar con la versión que quieras, te recomiendo 7.2 o superior, para que no tengas ningún problema. Y para hacer la configuración es muy sencillo. Si abrimos la sección de preferencias de PHP Store y vamos a Language and Frameworks, PHP, Debug, tendremos aquí esta pequeña configuración, donde tendríamos que establecer el puerto 9500. Después te recomiendo que instales Laravel Store, ya que si no, no te va a funcionar correctamente, y con esto PHP Store va a funcionar de una forma mucho mejor con Laravel y más aún con xDebug. La idea es configurar un servidor para hacer debug con el servidor integrado de Laravel rápido y fácil. Bien, y después, bueno, aquí tienes un pequeño vídeo, pero ahora te lo voy a explicar, de cómo configurar nuestro proyecto para que trabaje con xDebug. Bien, así que voy a abrir el IDE, PHP Store, yo ya lo tengo aquí configurado. Este es el método Index del controlador IndexController, y para que te hagas una idea de lo que podemos hacer, aquí le añado un punto, aquí le añado otro punto, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Y ahora voy a pulsar en este icono de aquí. Una vez lo pulso, empiezo a escuchar. Bien, ahora estoy escuchando todas las conexiones de xDebug. Y en el servidor integrado que yo tengo configurado, le voy a dar a ejecutar. Me abre el navegador y fíjate que me vuelve automáticamente a mi proyecto. Es decir, me ha abierto el navegador, pero se queda pensando. No se ha ejecutado el proyecto completamente, sino que se queda pensando. Y el primer punto que me ha marcado ha sido este, donde tengo Articles. Para ver la información que tengo en Articles, lo que tengo que hacer es venir aquí y a este icono de aquí, ejecutarlo. Pulsamos y fíjate como ya nos saca esta información. Y aquí, fíjate como tenemos la información de los ítems, de todos los artículos que tenemos en ese objeto. Si bajamos un poquito más, vamos a bajar un poquito más. Aquí tenemos los datos originales y tenemos el ID, el Title, la fecha de alta y la fecha de actualización. Así que aquí tenemos toda la información. Si seguimos bajando, vamos a hacerlo, esto más pequeño, veremos que ahora también tenemos además Data, que es un array de datos. Aquí puedes ver que tenemos todos los datos conforme los tenemos aquí. Podemos seguir bajando. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Tenemos aquí el First, que sería el que tiene ID1. Sería justamente este de aquí. Puedes ver que estamos accediendo al ID del primero. Y si seguimos bajando, ahora también tenemos el Last. Ahora tenemos el último elemento del objeto de Articles que hemos conseguido de base de datos. Y si le damos a Terminar, ya hemos terminado la ejecución del programa. Y con esto hemos visto todo lo que contiene nuestro método Index. Y de una forma muy sencilla, sin tener que hacer un Dump, podemos revisar todo lo que contiene nuestra aplicación. Para finalizar, simplemente sería quitar los puntos de ruptura una vez hemos hecho el análisis. Y si volvemos al navegador, veremos que al final la aplicación retorna lo que nosotros le hemos dicho que retorne. En este caso, retorna los artículos. Y aquí los podemos ver en pantalla. Bien, como son justamente 20 elementos. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veas. Y aquí puedes ver que son 20. Para crear tu servidor integrado, al igual que yo he hecho aquí, simplemente puedes pulsar en esta flechita y en Editar configuraciones. Verás que yo ya tengo el mío configurado. La configuración que tengo es de una template de Laravel con el plugin que te he recomendado anteriormente, Laravel Storm. Para ello, puedes pulsar en el símbolo más y seleccionar la template de Laravel. Vas a poner aquí toda la configuración, al igual que yo hacía aquí. En este caso, localhost, 8000. Y le digo que quiero que empiece directamente con la ruta de Articles. Puedes crearlo en la raíz de tu aplicación y después cambiarle el pad visitando otra URL. Al visitar cualquier URL, si tienes los breakpoints configurados, automáticamente se va a parar la ejecución del programa y se te va a abrir el IDE. El navegador con el que quieres trabajar, yo en mi caso Firefox. Y el interpreter de la línea de comandos de PHP, 7.4.7, que es el que yo estoy utilizando. Vamos a eliminar este, que ya no lo necesito. Y esta sería la configuración que yo estoy utilizando. Nada más. Así de sencillo. Bien, aquí puedes añadir más configuración si lo necesitas, toda la configuración de PHP, la extensión del debugger. Y en la entrada del blog tienes todos los pasos para que los puedas seguir sin ningún tipo de problema. Una vez haya finalizado, pues tendrás tu entorno para poder manejar y hacer debug de tus aplicaciones con PHP, con Laravel, con XDebug. Y bueno, estoy seguro de que te servirá un montón en tus proyectos porque es una herramienta tremenda que todo desarrollador profesional debería utilizar para poder ver qué es lo que está sucediendo en nuestros proyectos. Recuerda que te dejo el enlace de este tutorial en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y no dejes de visitarme en Cursos de Desarrollo Web. Un saludo. Un saludo.